Recuerda que eres mi pueblo, que yo te acerque para amarte. Ya no tengo que dejarlo, ni me hicimos tus ganas. Eres tan feliz y sexual que no sé si me viene a otra vez. Y yo que te deseo a morir, que en todo este es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me repito en el piso donde esperas y todo va a ver. Que bello cuando me amas así, y vuelves cada parte de mí. Que bello son tus celos, hombre, que sientes cada vez que me voy. Que bello son tus ganas, y vuelves cada vez que me voy. Que bello son tus ganas, y vuelves cada vez que me voy. ¿Qué hago tú que has dejado a mí? Y luego de tus manos en ti Eres tan bello y sexual Que no sé si me creí No lo mejor es tu amor Y yo que te deseo a morir Que el cuerpo es la última vez Que el orgullo puede ganar Pero que al reviento en el piso Con que sea yo a ver Que bello cuando te amas Así vivo y muertes a la parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me doy Que bello cuando te amas Así vivo y muertes a la parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me doy Que bello, que bello eres tú Que bello son tus celos de hombre Que bello son tus celos de hombre Que bello son tus celos de hombre